Gracias por continuar con nosotros en Hola Honduras después de analizar todo este tema económico en el país tan importante como es el Presupuesto General de la República y también las campañas políticas que se deben fiscalizar en el país para cada precandidato, ellos para optar a cualquier cargo popular. Entonces es importante mantenernos muy pendientes también como hondureños en cuanto a estas siguientes elecciones en el país. Recuerde que es en marzo del año 2025, las internas y las generales se desarrollarán durante la última semana de noviembre del mismo año 2025. Así que usted muy pendiente porque el siguiente año va a ser un año político muy intenso y activo, así que muy pendiente de toda esta información también a través de nuestras redes sociales y por supuesto nuestros demás espacios informativos. Pero ya está con nosotros y tenemos lista nuestra frase del día para que usted pueda analizarla. Y nuestra frase del día es asegúrate de que tu peor enemigo no viva en tus dos oídos, entre tus dos oídos, es decir, que no sea nuestro subconsciente el que nos haga limitarnos en cada una de nuestras etapas de la vida, en cada uno de los ámbitos en los que nos desarrollamos y solo nosotros podemos tener esa voluntad y esa última palabra hacia las acciones que vamos a desarrollar. Entonces no deje que sumismamente lo limite a hacer cosas grandes. Bueno Andrómeda, una frase para analizar en esta mañana para poder retomar un poco de conciencia sobre lo que pasa muchas veces, como usted te lo dijo, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, así que hay que vencer todos esos pensamientos negativos para poder salir adelante y conseguir nuestras metas. Pero nosotros seguimos con más Andrómeda saludando a nuestros compañeros. Así es, Ani, ya están más que preparados nuestros equipos informativos en varias partes del país para darnos a conocer todos los detalles que se desarrollan en cada uno de estos lugares. En la capital saludamos a Walter Pérez y también a nuestra compañera Gabriela Plata. Estaremos lanzando con el apoyo de la Fuerza Armada de Honduras la operación Navidad Segura, que es una mayor presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. ¡Suscríbete al canal de adhesivir lostekos! ¡Fuerzas de la gente a los que también nos sonarían了吧! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de este incremental! Bueno, seguimos informándole Gabriela Plata a esta hora se encuentra con el abogado Jorge González para tratar el tema de aquellos avances en el país en torno a temas de corrupción. Existen, Gabriela, con ustedes. Así es, muchas gracias compañeros, un placer saludarles en este momento. Rápidamente dialogamos con el abogado Jorge González en relación a este tema y es porque Honduras, pese a los avances que ha tenido durante todos estos años, no ha logrado desistir específicamente en ese estrato de la corrupción. Bueno, eso es un tema sumamente importante en el país que se ha abordado de diferentes maneras, se ha tratado de instrumentalizar de diferentes aspectos a fin de combatirlo. Sin embargo, no se ha logrado, ¿verdad?, en la medida que nos gustaría, pero a mi manera de ver hay un aspecto que tiene que ver bastante con esto, ¿verdad? Sin lugar a duda tiene que ver la parte ética y moral del funcionario, de la persona que comete actos de corrupción con los fondos públicos principalmente. Pero yo me refiero al aspecto de actos de impunidad que se han dado, se han cometido históricamente en el país cantidad de hechos los cuales no se les ha persiguido y funcionarios, vamos a decirlo como se llama de cuello blanco, andan por las calles como que sin nada, ¿verdad? A pesar de que son señalados por esos hechos, ¿verdad? Y no han, su delito no lo han de alguna manera el ministerio no ha cumplido su papel en cuanto a requerirlos y que respondan ante la justicia. Entonces, si combatimos la impunidad creo que avanzaremos bastante en función de neutralizar este tema que como dije es sumamente importante en el país a fin de que esos fondos jueguen el papel que tienen que jugar en beneficio de nuestra población, ¿verdad? Y no en bolsillos particulares. Abogado, esto parte desde la toma de elección a estos cargos de elección popular donde estas personas que presuntamente están involucrados en actos delictivos o mejor dicho pues están implícitamente en la corrupción llegan a estos cargos o se debería más que todo en la elección de aquellos que presiden el poder y colocan estratégicamente a estas personas. pues sí lo irónico es que personas que emiten leyes que crean leyes que son parte del Congreso Nacional de la República como dijo el abogado Orellana ahí están en el Congreso aquellos que han cometido actos de corrupción y estamos hablando de una cantidad de diputados sin embargo están ahí y como que sin nada entonces ¿qué podrán hacer ellos en las leyes a fin de combatir la corrupción? Es poco porque si lo hacen va a ir en contra de ellos mismos entonces una de las cosas que en las próximas elecciones debe evitarse es que aquellas personas que han sido señaladas con estos actos no deben participar eso ya la ley lo prevé pero hay que perseguirlos y en ese caso el fiscal general de la República lo está haciendo sin embargo falta todavía que él profundice esta persecución ¿verdad? Independientemente que se le tache de que él tiene una persecución política él debe de perseguir el delito y lo felicitamos porque lo está haciendo Muchas gracias ya lo escucharon las aseveraciones por parte del abogado Jorge González en relación a este tema y es sobre la corrupción específicamente porque Honduras continúa sin avanzar significativamente en la reducción de la misma por diversos sectores con ese informe compañeros yo regreso con ustedes hasta el suelo principal Gracias Gabriela entre tanto nos enlazamos hasta otro punto de la capital con el periodista Walter Pérez para hablar acerca de temas políticos cuál es la percepción que se tiene actualmente en el país ya que algunos analistas consideran que cada una de las diferencias ha escalado ya no es verbal sino que física entre militantes de diferentes fuerzas políticas Buenavides Muchas gracias compañero me acompaña el analista Julio Moncada abogado en torno al tema de la política se acercan a las elecciones 2025 pero la violencia en este escenario hemos visto que ha incrementado empezó verbal ahora ya miramos agresiones físicas lastimosamente de esta situación de la violencia siempre va escalonándose en vez de retroceder si no tenemos políticas y prácticas positivas por nuestros partidos políticos y los miembros que los forman estas prácticas de violencia recordaba el conflicto que tuvo David Chávez con otro par de diputados en algunos momentos la situación que tuvo la bancada de Libre cuando no se les pesaba la palabra en el parlamento cuando el presidente era Mauricio Oliva entonces estas situaciones no son nuevas más bien han ido escalonándose y ahora previo a que sean electos a simplemente postularse un cargo de elección popular ya existen estos conflictos por parte y creo y quiero creer que solo por parte de miembros de los partidos políticos y no sea la forma de pensar y práctica de un partido o institución política porque si no vamos a estar en esta situación más bien incrementando esta violencia que puede traer lastimosamente hasta la muerte miramos lo que sucedió con el alcalde de Talán de Cantarranas antes de las elecciones pasadas que realmente fue una situación bastante seria a más o menos par de semanas de las elecciones y recordaba otras situaciones que han sucedido con personas que se postulan a cargo de elección popular que ya son autoridades electas entonces no queremos que esto llegue a situaciones y a números mucho más altos y traiga muerte que es lo que la sociedad no quiere porque la democracia se construye con prácticas positivas y no con violencia Muchas gracias el analista y abogado Julio Moncada su análisis en torno a este escenario de violencia que se está viviendo lastimosamente en la política del país mi reporte hasta ahora compañeros Bien ahora en otros temas la policía anuncia que tiene todo listo para iniciar la operación navidad segura a partir del 1 de diciembre para proteger a la población de la delincuencia la cual tiende a incrementar durante la temporada por la gran actividad económica con el pago del aguinaldo a empleados públicos y privados Hace una semana nosotros lanzamos la operación de mercados seguros en la primera semana de diciembre estaremos lanzando con el apoyo de la Fuerza Armada de Honduras la operación Navidad Segura que es una mayor presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en torno a los moles o tiendas de conveniencia o a todos los lugares donde la gente llega a realizar sus compras por Navidad utilizando el aguinaldo nosotros queremos garantizar como gobierno la tranquilidad y paz y que las fechas navideñas sean una fiesta y siempre en temas de seguridad como parte de las estrategias para reducir la extorsión en las empresas de transporte interurbano la dirección policial antimalas y pandillas contra el crimen organizado de Itanco ha realizado saturaciones en la gran central metropolitana de buses en San Pedro Sur bueno bueno el objetivo es andamos verificando que las personas porten su identificación y además de eso verificando en el sistema si alguna persona se encuentra pendiente de alguna orden de captura para detenerla y remitirla a los juzgados que corresponden además de eso estamos brindando la seguridad a lo que es el transporte público y también verificando que no vayan a trasladar algún tipo de arma o droga en algún bus del transporte público bueno seguimos con las noticias autoridades de la Secretaría de Energía en conjunto con la Secretaría de Educación diseñaron justamente un material educativo dirigido a estudiantes de nivel básico del país para concientizar sobre el uso responsable de la energía un uso racional y eficiente de la energía ya el material ya existe ya anteriormente se han desarrollado campañas en este sentido y sabemos que es importante que el niño desde pequeño él aprenda a hacer un uso racional y eficiente de la energía en el sentido de que no se desperdicie la energía hay campañas pues que se están desarrollando la Secretaría de Energía que están dirigidas a los adultos pero es difícil cambiar las costumbres en los adultos es más fácil utilizamos hay que apagar las luces y por eso hay nueve fascículos que van a ser utilizados en los nueve grados de la educación básica de forma transversal para que todos los días en todos los niveles educativos y en todos los años haya formación ambiental en nuestros estudiantes entre tanto autoridades de educación aseguran que el proceso para la reparación y reconstrucción de centros escolares del país avanza de acuerdo a lo calificado ya que se han reparado y reconstruido más de tres mil de estos este gobierno recibió trece mil centros en mal estado según apuntan las autoridades honduras hasta hasta la fecha lleva una cantidad más de tres mil centros educativos reparados y reconstruidos es una cantidad importante es decir si usted hace un promedio diario estamos hablando de tres o cuatro centros reparados por día cuánto quisiéramos que fueran veinte por día se aspira a llegar al cuarenta por ciento más o menos cinco mil centros educativos que van a ser reconstruidos reparados durante estos estos años y creo que después de no es solo una década sino que de muchas décadas en Honduras que los centros educativos han estado físicamente abandonados bueno ahora hacemos un cambio con las informaciones y le damos a conocer que el departamento de seguridad nacional y de trabajo en los estados unidos anunció que pondrá a disposición sesenta y cuatro mil setecientas dieciséis visas H2B para trabajadores temporales no agrícolas adicionales para el año fiscal dos mil veinticinco además de las sesenta y seis mil visas H2B establecidas por el congreso que están disponibles cada año fiscal así que esta es la oportunidad para que las personas que ya han pensado en solicitar este tipo de visas puedan hacerlo existe ahora el doble de la oportunidad o va a existir para el dos mil veinticinco nosotros le vamos a dar a conocer también nuestros siguientes programas de qué manera usted puede aplicar a estas visas así que pendiente y actualmente descienden las temperaturas y se convierte en la temporada en la que las personas atrapan con más frecuencia los refriados si quieres evitarlos aquí algunos consejos en un artículo revisado y aprobado por la doctora Teresa de la cerda mencionan que prevenir el refriado no es una tarea sencilla porque hay muchas circunstancias que provocan que nos constipemos cuando llegan los meses de invierno no obstante hay algunos consejos que podemos seguir para evitar caer enfermos uno desinfecta las superficies de uso común usa desinfectantes de manos y lávatelas con frecuencia tápate boca y nariz al toser y estornudar evita exponerte al humo del tabaco huye de los lugares cerrados y muy concurridos evita ambientes fríos y cambios bruscos de temperatura evita aglomeraciones de gente y locales pocos ventilados alimentar a los bebés con leche materna ayuda a proteger sus vías respiratorias evita compartir objetos que estén en contacto con saliva y mucosas con otras personas como copas platos cubiertas y otros aléjate de espacios con exceso de polución humo y otros agentes contaminantes en época de gripe evita visitar hospitales protégete de los cambios bruscos de temperatura sobre todo del frío haz una vida sana y sigue una dieta equilibrada con frutas y verduras y hoy jueves el ingreso y también desplazamiento de un frente frío sobre el territorio nacional estará produciendo vientos frescos y acelerados del norte y también oleaje alterado en el litoral caribe las lluvias y chubascos serán moderados ocasionalmente fuertes con actividad eléctrica aislada en las regiones del norte y noroccidente lluvias y chubascos débiles ocasionalmente moderados en las regiones occidental central y oriental y en la región sur del país habrán precipitaciones débiles el oleaje en nuestras costas será en el litoral caribe de 4 a 6 pies máximo de 8 pies de altura y en el golfo de fonseca se mantendrá de 1 a 3 pies de altura y en una rápida respuesta el gobierno central a través de la secretaría de infraestructura y transporte SID envió a la colonia flor de cuba un puente que esperan se termine de instalar antes del mes de diciembre recordemos que la flor de cuba son cerca de 11 colonias ahí están los paraísos de 1 al 5 están también conectan con la parte de jucutuma cablotales hasta misales un montón de colonias que están ahí y también de ahí están cerca de unas 1800 obreras que trabajan en las maquilas cercanas por tal razón ellas sufrían mucho por la falta de este puente quiero aprovechar para agradecer a la presidenta de la república y al ministro Octavio Pineda por estar cumpliendo la palabra que dio de enviarnos este puente vamos a empezar a hacer las pilastras el lunes ya para empezar a colocarlos esperemos terminarlo antes de diciembre y en nuestro segmento de Econoticias le damos a conocer que el cambio climático sería el responsable del 19% de la carga mundial actual del dengue así lo confirma un estudio presentado recientemente en una reunión anual de la sociedad estadounidense de medicina tropical e higiene el cambio climático sería el responsable del 19% de la carga mundial actual del dengue así lo confirma un estudio presentado recientemente en la reunión anual de la sociedad estadounidense de medicina tropical e higiene por las universidades de Stanford y Harvard los investigadores analizaron 21 países endémicos del dengue entre ellos Brasil Perú México Colombia Vietnam y Camboya para llegar a dicha conclusión de acuerdo con el estudio los aumentos más pronunciados de esta enfermedad transmitida por el mosquito aedes aegypti se presentarían en el futuro los investigadores explican que el cambio climático tiene el potencial de provocar un aumento adicional del 40% al 60% para el año 2050 y hasta del 150% al 200% en algunas áreas igual le damos a conocer todos los hechos que están pasando actualmente en el país ya que en el instituto gubernamental Cristo Rey en la colonia La Mora en Choloma Cortés una bella serpiente tipo bejuquilla verde se encontraba en el taller de electricidad de dicho centro educativo misma que fue también capturada por el cuerpo de bomberos del lugar para posteriormente ser liberada en su hábitat natural Siguiendo con más a esta hora de la mañana los enlazamos rápidamente con nuestra compañera Gabriela Plata ella se encuentra ubicada desde un punto de la capital quien nos trae importante información buenos días Gabriela Así es muy buenas compañeras un placer saludarles y como ustedes lo denunciaban en este momento rápidamente dialogamos con Daniela Fugel quien es la embajadora de Alemania justamente aquí en Honduras para darnos detalles en relación a este tema y esa cerca del cumplimiento de las nuevas regulaciones de exportaciones hacia Europa Sí, exactamente aquí estamos en un taller organizado por nuestra Cámara Bilateral de Comercio e Industria y eso es lo primero que quiero compartir con ustedes porque tener una Cámara de Comercio Bilateral es algo sumamente importante para nosotros es un pilar de nuestra presencia en Honduras porque esa Cámara ayuda a las empresas alemanas estar presente en Honduras invertir en Honduras crear puestos de empleo en Honduras y ayuda a las empresas hondureñas a hacerse un hueco a hacerse un camino en el mercado alemán así también creando puestos de trabajo en Honduras así también creando valor en Honduras importante conocer en qué consisten estos aspectos ya que beneficiosamente bueno beneficiosamente es producente en relación a las dos naciones y bueno básicamente ¿cuáles serían esas aristas donde las personas específicamente aquí en el sector económico podrían formarse en relación a esas mismas regulaciones? sí exactamente para empezar el sector más grande que exporta Alemania es el sector del café a nosotros los alemanes nos encanta el café hondureño y exactamente cuando el café ahora dentro de la Unión Europea entonces no solamente en Alemania sino en todos los países de la Unión Europea se está discutiendo una nueva regulación y esa nueva regulación es para proteger el medio ambiente porque todos sabemos que el medio ambiente está muy golpeado todos hemos visto las consecuencias por ejemplo ahora con las horribles inundaciones por la tormenta tropical Sara entonces urge proteger al medio ambiente y lo que también es importante es proteger al trabajador asegurar que el trabajador tiene un sueldo justo tiene condiciones de trabajo justo y eso es exactamente de lo que se trata la futura regulación y nosotros queremos preparar a las empresas hondureñas para que puedan cumplir esa regulación porque para nosotros es súper importante tener esas empresas hondureñas presentes en el mercado alemán en el mercado europeo entonces la regulación no es para excluir y por eso estamos preparando a las empresas en talleres como este en talleres como el que está hoy organizando nuestra cámara de comercio bilateral bueno muchas gracias le agradecemos a Daniela Paul quien básicamente ella es nos brinda detalles en relación a estas nuevas regulaciones y la importancia que las empresas aquí en el país puedan formarse en relación a las mismas en referencia al crecimiento económico y estos acuerdos bilaterales con este informe yo regreso con ustedes compañeros si no hay preguntas bueno gracias a nuestra compañera Gabriela Plata y ahora en nuestro segmento top en redes el hecho ocurrió entre la medianoche de lunes y la madrugada de este martes vea bien usted y es que en el conjunto residencial Torres de Alamadina Jamundi en el Valle del Cauca Colombia según los reportes John Jairo Manjoma lanzó a su hija de tan solo cinco años Salomé Manjoma desde la ventana como un acto para hacer sufrir a su compañera de hogar tras el hecho la pequeña fue trasladada de inmediato a un centro asistencial local mientras que los vecinos indignados posulieron sus fuerzas y lincharon al asesino sin embargo oficiales de la policía metropolitana de Cali intervinieron y disiparon a la muchedumbre llevando a cabo al hombre justamente al mismo centro asistencial asistencial que a su hija sin embargo pues poco después su padre asesino también fue declarado muerto debido a la gravedad de las heridas provocadas por los golpes de la muchedumbre y un trágico hecho ocurrió en un domicilio de la colonia Cuauhtémoc en la ciudad de México este martes donde un hombre de 30 años mató a golpes a su madre la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el agresor fue detenido y presentado ante el Ministerio Público los oficiales acudieron al lugar tras recibir una llamada de alerta por radio sobre una persona inconsciente en un departamento ubicado en el cruce de las calles Río Rin y Río Pánuco al llegar fueron recibidos por el Guardia de Seguridad del Condominio quien permitió el acceso al departamento tres reportes de vecinos sobre una mujer herida dentro del inmueble se dieron a conocer los policías encontraron a Rosa María de 59 años inconsciente y con visibles lesiones por golpes inmediatamente solicitaron el apoyo a paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas quienes confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales Bueno, lamentable Andorromeda estos hechos violentos que se han registrado tanto en México como en Colombia donde empezamos con la primera nota que trata sobre este padre que no sé si se le podría llamar de esta manera que arrojó a su hija de un quinto piso del departamento donde ellos residían quitándole la vida y luego seguido otro acto de violencia que si entendemos la indignación de las personas es complicado poder opinar sobre esta situación porque de tantos golpes que le dieron a este hombre porque lanzó a su hija de un quinto piso también perdió la vida Así es Ani es lamentable los hechos de violencia que se están dando alrededor del mundo y sobre todo enfocados en los niños estas criaturas inocentes que no tienen nada que ver con el entorno de los papás ya sea que estén estresados estén mal porque justamente el medio internacional daba a conocer que este hombre hizo lo que hizo con la niña solo por dañar a la mamá de la niña entonces están poniendo y pusieron en riesgo la vida de una menor que su vida expiró de 5 añitos por el hecho de problemas maritales que pudieran haber tenido y si es bastante desconcertante como la gente le está perdiendo el valor a la vida y más el valor de la vida de los inocentes entonces se están metiendo con personas que no tienen nada que ver los niños en estos pleitos entonces sí siento que debería haber como más campaña de buscar hacer una sociedad que respete más que ame más que busque ayuda psicológica y psiquiátrica de ser necesaria y que no sea un tabú porque no son cosas normales las que se están ya viendo y en las relaciones Andrómeda que se hagan responsable de lo que sienten porque nadie nadie tiene la culpa de lo que pasa en una relación de pareja usted si ya siente que no está viviendo la relación de la mejor manera si siente que tal vez ya no hay una solución que no hay la manera de regresar pues a ese momento de entendimiento donde podían compartir como pareja entonces aléjese de la persona pero no le puede hacer daño a alguien que no quiere estar con usted solo porque usted está metido en el rollo que en serio tiene que quedarse con usted o sea hay que aprender a soltar a veces queremos nosotros evadir los procesos de dolor Andrómeda y son necesarios a todos no va a pasar en algún momento sufrir duelos por pérdidas de personas por cosas que no teníamos planificadas es difícil a veces entender cuando hay una ruptura amorosa un desligue porque las personas cuando usted inicia una relación se enfoca en que probablemente va a permanecer toda su vida con esa persona pero si llega al final yo creo que aunque sea difícil porque es difícil hay que afrontarlo no culpar a nadie y evitar este tipo de situaciones porque imagínese como usted lo ha dicho que culpa tenía esta criatura Así es Annie y como usted lo manifestaba el aprender a soltar y también saber que si estamos llamados a vivir en sociedad ocupamos a la otra persona nadie es de decir 100% que el mismo puede o ella misma puede desarrollarse en la vida pero si ya no se da una oportunidad para estar con otra persona tomarlo de la mejor manera y como le digo si incluso usted necesita ayuda psicológica es normal y evitar estos traumas de dependencia hacia otras personas ya sean familiares o pareja porque serán esas situaciones que nos llevamos entre las patas como dicen por ahí a otras personas que están alrededor que no tienen la culpa de estas situaciones y muchas de estas se pueden evitar entonces lamentable lo que pasó con esa menor de edad que sean las autoridades en Colombia quienes también puedan analizar el entorno porque ahora queda esta madre con el luto de su pareja con el luto de su bebé porque igual la muchedumbre estuvo furiosísima ellos fueron los que dieron aviso a la ambulancia para que se lograra llevar a la niña al centro asistencial donde lamentablemente minutos después murió pero la ciudadanía como vecinos en solidaridad pues acudieron al momento y claro se enojaron con el muchacho por el hecho demasiado grotesco que realizó y pues lamentablemente perdió la vida producto de todos los golpes que le infirieron como se dice ningún acto de violencia es justificable pero bueno es parte del enojo en el momento que también se tienen que controlar estas acciones ahora continuando y siempre con hechos violentos y hablando de la ayuda psicológica de la violencia que está embargando el mundo vemos a este joven de 30 años que mató y es igual a golpes a su mamá y pues según manifestaba la nota fue porque él ya tenía 30 años seguía viviendo en la casa de su madre y no aportaba nada entonces ella le dijo como solo te dedicas a estar bebiendo a estar aquí jugando y tu trabajo donde está entonces en ese momento de enojo aparentemente él andaba bajo los efectos del alcohol la golpeó hasta matarla realmente que esto nos ha dejado consternados a todos los que hemos escuchado esta noticia me imagino que a quienes nos están viendo también a los televidentes por es que mire si estábamos tratando de analizar lo que sucedió en el otro caso tal vez el conflicto que había aunque no es justificable este que sin duda alguna es una sinvergüenzada Andrómeda mire uno tiene que hacerse responsable de uno mismo a veces las situaciones de la vida yo sé que se nos complican algunas cosas tal vez el joven no podía encontrar trabajo tal vez no estaba lo suficientemente preparado no tenía tal vez algunas habilidades necesarias para poder encontrar trabajo tal vez su mamá también permitió que sucediera que sucediera eso que él se quedara en casa hasta esa edad sin aportar nada pero que de ninguna manera mire lo que hizo solo por un simple reclamo hay definitivamente problemas necesitamos cuidar nuestra salud mental nosotros aquí lo mencionamos seguido está bien cuando nos sentimos tristes indignados todas las emociones todas las emociones debemos sentirlas no podemos tratar de reprimir esas emociones que tal vez no son tan positivas el enojo debemos sentirlas pero debemos saber cómo reaccionar también ante ellas para no afectar a los demás así es Hany y como usted lo manifestaba están las dos aristas por una parte los padres de familia que se encargan mucho de dejar en una capsulita a sus hijos no dejar que ellos enfrenten el mundo les ayudan en todas las situaciones posibles y es cierto tienen que ayudar a sus hijos a criarlos pero parte de ayudarlos también es dejar que como dicen por ahí se golpeen y se levanten y usted esté ahí para aconsejarlos pero resguardarlos de todo esto para que al final del día sean unas personas improductivas para la sociedad no lo deben realizar los padres de familia y por otra parte siento que hay muchas personas que se acomodan y sin importar la edad que tengan se acomodan al hecho de bueno no hay empleo pero ok no tal vez no están encontrando un empleo formal pero hay muchas maneras de salir adelante con emprendimiento cuantos jóvenes no hemos visto historias compartidas que incluso salen a vender jugos salen a limpiar calles para terminar de graduarse para poder encontrar una fuente de empleo más formal y claro con mejor remuneración pero buscan que hacer esa es como las personas que unas se dedican a pedir y otras por lo menos bolsas de agua de lempiras de dos lempiras andan vendiendo en los semáforos y demás entonces siento que en un punto es la mentalidad pobre de las personas y como dicen por ahí les gusta que les den el pescado no enseñarles a pescar entonces muchos se acomodan y este es un modo de vida de solo estar estirando la mano y fue el caso de este joven que la mamá ya le había reclamado 30 años en la casa y no aportaba para nada y hay que ver si le ayudaban los quehaceres por lo menos del hogar en esa parte que también es agotamiento físico y psicológico llevar un hogar y ser ama de casa entonces si no tenía ayuda por esa parte también es un punto de frustración y al haber un reclamo es porque ya había un punto que ya la mamadre estaba cansada de estar aguantando a su hijo y lastimosamente perdió la vida por este reclamo definitivamente Andromeda así que hacemos no somos quien para juzgar a nadie a las personas que cometieron estas acciones pero yo creo que si nos deben servir como para tomar consejo para poder pues prevenir estas situaciones y para enfocarnos más en tratar de cuidar nuestra salud mental para que no nos llegue a caer en estos huecos profundos que nos hacen pues dañar a los demás así es Annie pero nosotros continuamos con más información aquí en Holanda bueno seguimos con las noticias aquí en Hola Honduras de inmediato hasta la zona norte del país con Mariela Manzanares que nos comparte detalles sobre lo que está pasando con las lluvias en este sector específicamente ubicada en la colonia Flor de Cuba Mariela gracias Annie Romero así es ubicados desde la colonia Flor de Cuba aquí en San Pedro Sula estamos en el la única parte del puente que ha quedado todavía pues en pie ya que las lluvias del fin de semana provocaron el colapso de la mitad de ese puente hamaca aquí en la flor de Cuba hoy ni los refricayucos están trabajando porque el agua que está transitando en ese momento realmente es bastante alarmante hay bastante oleaje pero vean ustedes también la cantidad de basura que hay los televidentes ya en este sentido ya no es algo de la naturaleza es algo del ser humano que desperdicia que bota los recibos de basura en el río Bermejo y bueno con las lluvias eso es arrastrado de gran manera mencionar también que no hay paso está completamente inhabilitado recomendamos a la ciudadanía que si no tiene nada que hacer hoy si su trabajo le dieron permiso de faltar bueno falte que es en la casa pero no salga porque realmente que está complicado aquí el acceso aquí están los pobladores ay Dios mío Nicolás Sombría puedo entrar acá mi amigo venga por aquí que mire que no puedo pasar por ahí voy a botar al camarógrafo bueno vemos que usted anda con ya el capote improvisado de bolsa bolsa gruesa para no mojarse así es yo ahí iba a trabajar pero me regresé porque no hay pasada por la 27 calle no hay pasada por la autopista de la primera calle está exagerado todo esto lo que queremos es que COPECO ponga manos yo soy del sector de asentamientos humanos y la verdad nosotros allá ahorita vamos una comitiva para allá de pobladores porque hay filtraciones de agua reportamos todo eso a COPECO la vez pasada y como que no les interesa el bienestar de las personas aquí es donde quiero ver los diputados quiero ver alcaldes quiero ver gente que está lanzando vicepresidente presidentes que pongan ayudar no solo a tomarse la foto e irse que pongan mano porque aquí COPECO solo viene a tomar fotografías y se vuelve a ir aquí no buscan la manera de poner mano en esto en esta problemática toda esta gente del otro lado de la flor de Cuba está incomunicada a ellos como que veo que no les interesa para las tormentas pasadas de Sara se rompió el bordo por aquel lado y me está diciendo otro poblador de aquí vecino de aquí de la colonia que se rompió y no hicieron nada no taparon el boquete se vuelve a inundar ahí ahora nosotros no hayamos que hacer pues porque cuando ellos necesitan el voto para estar sentados allá en casa presidencial allá andan casa por casa colonia por colonia aquí es donde queremos ver la ayuda que en verdad que uno los elige a ellos para que ellos manejen el país pero no están haciendo absolutamente nada nada muchas familias allá en asentamientos humanos hay más de 10 mil familias que están preocupadas por lo mismo porque ya no se vea que hacer para yeta y yota uno tiene que salir toda la vida a la carrera hombre no tiene que ser así tiene que poner manos en esto COPECO le pedimos y le exigimos que se acerquen al bordo de asentamientos humanos porque hay filtraciones de agua en el bordo eso es todo y yo le quiero pedir a la presidenta COPECO que ponga manos en el asunto porque esto es una emergencia esto es emergencia muchísimas gracias a uno de los pobladores afectados aquí en el sector flor de Cuba de San Pedro Sula completamente inhabilitado el acceso mencionar también que a raíz de las lluvias que se han registrado en las últimas los últimos días los pobladores aquí de la flor de Cuba no han tenido acceso a ir a las pulperías a surtir sus alacenas básicamente están comiendo con lo poquito que les ha quedado otro punto importante es que a raíz de las aguas contaminadas que hay en ese momento las imágenes hablan por sí solas aguas completamente contaminadas aquí hay residuos de todo y las autoridades de salud informan que estas aguas también están siendo pues ese punto para que los roedores hagan sus necesidades hay orina de ratones en estas aguas lo cual está provocando enfermedades exomacales infecciones en los pies imagínese usted sin poder comer y cuando transitan estas aguas sucias ir básicamente a contaminarse porque sus defensas ya están completamente en cero entonces hacemos un llamado a las autoridades que vengan nuevamente a la flor de Cuba que presten las lanchas que supuestamente habían autorizado para que la ciudadanía transite porque lo están haciendo en pedazos de refrigeradora pero hoy debido a la lluvia pues ni ellos están laborando porque están trabajando para poder mover a la gente de un punto a otro porque están día y noche transitando aquí en la flor de Cuba las imágenes hablan compañeros mi camarera focarlos rodríguez nos las muestra en este preciso instante como se encuentra decrecido el río Bermejo aquí en San Pedro Sula mucha precaución mucho cuidado amigo televidente continuamos en alerta roja al menos por 48 horas más las lluvias van a persistir según COPECO es estimadamente como hasta el día domingo así que hoy jueves viernes sábado y domingo mucha atención mucho cuidado si usted no tiene nada que hacer que salir de manera importante quédese en su casa quédese recuadado porque hay mucha gente que desearían pues quedarse en su casita pero no pueden porque hay que trabajar que hay que ganarse el pan de cada día y no existe la posibilidad de trabajo remoto es una opción que está habilitada únicamente para las personas pues del congreso pero bueno las imágenes compañeros Ani Andrómeda se las dejamos en ese momento si no hay ninguna consulta con ustedes voy a retornar nuevamente hasta el estudio principal buenos días gracias Mariela al regresar le da y en esta temporada que ya se acerca cada vez más la navidad evitar las compras compulsivas o impulsivas no solo ayuda a tu economía y más en esta época ya que se acerca la navidad sino también a sentir mayor control sobre tus decisiones con paciencia y práctica puedes lograrlo aquí te dejamos algunos consejos para evitar este tipo de compras son algunos consejos que te serán útiles para evitar las compras compulsivas crea una lista de compras planea con anticipación antes de ir a la tienda o comprar en línea elabora una lista específica de lo que necesitas ciñete a ella evita agregar cosas que no están en la lista por muy atractivas que parezcan establece un presupuesto este límite puede ser mensual para gastos extras decide cuánto puedes gastar en caprichos y no pases de ese monto usa efectivo pagar con efectivo en lugar de tarjeta puede ayudarte a ser más consciente del gasto practica el método de las 24 horas reflexiona antes de comprar si algo te llama la atención espera un día antes de decidir muchas veces el deseo desaparece evita tentaciones limita el acceso a tiendas y aplicaciones elimina las aplicaciones de compra que te tientan y evita pasar por secciones de ofertas desactiva las notificaciones bloquea alertas de descuento de tus tiendas favoritas para no caer en la trampa identifica tus debilidades analiza tus hábitos qué productos compras más compulsivamente encuentra alternativas si sueles gastar en ropa por ejemplo organiza intercambios con amigos o reutiliza la que ya tienes recuerda tus objetivos financieros ten metas claras coloca recordatorios visibles de tus objetivos ahorrar para viajes comprar algo importante etcétera visualiza el impacto calcula cuánto más rápido lograrás tus metas si evitas estos gastos innecesarios pon barreras al gasto evita guardar tarjetas en línea el proceso de buscar y escribir tus tarjetas puede darte tiempo para reconsiderar crea lista de pendientes antes de comprar agrégalo a una lista y revisa pasa por un tiempo crea lista de pendientes antes de comprar agrégalo a una lista y revísala pasado un tiempo refuerza el control emocional reconoce tus emociones muchas compras impulsivas son por estrés aburrimiento o felicidad encuentra alternativas para mejorar esos estados por ejemplo hacer ejercicio meditar entre otros premia tus logros de otra manera celebra un logro con una experiencia no con una compra innecesaria finalmente educa a tu cerebro financiero aprende sobre el valor del dinero lee o escucha podcast sobre finanzas para reforzar tu mentalidad de ahorro practica la gratitud reflexiona sobre lo que ya tienes en lugar de enfocarte en lo que te hace falta bueno y seguramente no se harán esperar las reacciones sobre este polémico tema en Nicaragua Andromeda nosotros le daremos a conocer más detalles en nuestros siguientes espacios informativos hemos llegado al final de Hola Honduras en este día jueves gracias por habernos acompañado así que les invitamos a seguir en la fiel sintonía de BTV para que usted disfrute de más programas nos dejamos con café caliente